Un sismo de 7.4 grados de magnitud a 16 kilómetros de profundidad, con un epicentro ubicado a 15 kilómetros al sureste de la comunidad. En eso consistirá el simulacro programado para este miércoles 10 de agosto y que para Pérez Celedón se concentrará en la comunidad de Guadalupe en El Hoyón. Comunidad que fue elegida por la comisión de acá, de Pérez Celedón, la comisión de emergencias para hacer un simulacro, como dice la palabra, de un terremoto de 7.4, donde el punto central va a ser acá en el sector Guadalupe. El evento provocará el colapso de un aula en el centro educativo de dicha comunidad, la caída de un puente sobre el río Pedregoso, incendio en la estructura del beneficio de café, ataques de pánico provocados por el sismo a vecinos de esa comunidad, incidente con animales de producción en establecimiento pecuario, colapso de estructura con aves de corral y daños en el corral de lechería, con vacas heridas, deslizamientos en terreno de cultivo. La escuela con una situación de una destrucción de un aula, con gente golpeada, cómo se va a evacuar, luego estamos también trabajando en una casa donde va a haber personas que digamos por la situación están con situaciones de estería, digamos un poco golpeados de la situación, igual se está planeando en otro sector en el tema que quisimos también meter por el tema de Senasa, que nos habla, es que en una parte va a haber también problemas con animales para controlar, ver la situación, entonces también estamos previendo eso. Uno de los aspectos a tomar en cuenta es en donde entrará a jugar el puente que está a un costado del beneficio en el hoyón y que debido al simulacro estará cerrado por varios minutos. Es un incidente más fuerte que va a ser la provocación de que el puente que está acercando al beneficio va a ser, va a ser, está, digamos quedó falseado y no se puede transitar, entonces ahí es un punto que si quiero ser claro, el sábado lo hablamos en la asamblea de la situación de desarrollo, tuvimos donde se va a cerrar, esto habla de dos horas, pero probablemente por el tránsito que tenemos ahí, ¿verdad? Lo hemos hablado con la comisión, si se va a cerrar, ese puente va a estar cerrado cercano, 40 a una hora, le advierto a la gente que viaja por el sector del hoyón hacia la palma dominical que se van a encontrar con esa situación, entonces nosotros, porque va a estar bloqueado el paso hacia ese lado. Las instituciones participantes en primera respuesta, Cruz Roja, Fuerza Pública, Bomberos y Policía de Tránsito. Lógicamente todos, la idea es que todo lo que va a entrar por acá, la ambulancia, los bomberos, la Fuerza Pública, se va a entrar por el sector 8 de diciembre, que es la vida alterna que se tiene, ¿verdad? Y el epicentro total más fuerte va a ser aquí, por la situación de los estudiantes, que es la concentración mayor que vamos a tener a esa hora cerca de 50 y resto de estudiantes. Entonces todo se va a focalizar aquí, nosotros como Asociación de Desarrollo, pues estuvimos gustosos de ser esa comunidad donde la idea aquí es que la gente esté atenta, que esté prevista y que esté sabiendo que en cualquier momento se nos pueda dar una realidad, que eso va a ser un simulacro, pero que sirva para que todos estemos preparados tanto en las instituciones como en las casas y situaciones que se pueden dar como el cierre de carreteras principales. Entonces por ahí iríamos, nosotros estamos apoyando de acá la comunidad o la Asociación de Desarrollo que se puso a disposición de la Comisión Cantonal Municipal, donde ya estamos con ellos y estamos claros con lo que tenemos que hacer dentro de la comunidad. Y como le digo, más bien que sirva hoy la oportunidad acá por Canal 14 de decirle a nuestros vecinos y fuera de nuestra comunidad la situación que va a vivir el día 10 a las 10 de la mañana donde se va a hacer el simulacro de un terremoto de 7.4. Y las instituciones participantes como colaboradores, la Municipalidad de Pérez Celedón, el Ministerio de Educación Pública, CENASA, la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del MAC, el CONAPDIS y Acueductos y Alcantarillados.